No, eso es falso, de hecho me parece una mujer muy tesa, trabajadora, la respeto mucho y nada, siempre, siempre deseándole lo mejor porque de verdad es una tesa. ¿No huevo en un caballo o qué? ¿Qué es eso? Es como que tener esa columna o tres extensiones de pierna y no, depende de la edad, hasta 70 años, 70 años vida, hasta ahí la espero, ya de ahí para allá ya habría que mirar ahí su nivel de pensión y tal. ¿Verdadero? Ah, no, 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 falso, 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 es más, no deberían ser ocho días sino hace como ocho años, es más, a ver, ¿cuánto tiene Salvador? Va para dos años, entonces, no marica, no me acuerdo, fue hace, fue hace tanto. Sí, mi amor, sus besos.